Dinastinta 4 minutos 4 minutos dinastinta Ponete a laburar hijo de puta ¿Cómo es que 4 minutos? Muy piola, me estoy jugando muy clean Me estiro Apreta F y te pones el cinturón 5, 4, 3, 2, 1 Soy una vez Voy a comer por TT Mirá ¿Soy qué? No ¿O medio? Qué asco, por favor Soy un desastre Soy una mierda Soy una basurita Ok, por acá creo que esto es un atajo, ¿no? Ok, no es un atajo Mirá vos, che Cómo vengo a chocar No, se me cayó la guacha Ay, pero Pero, ¿qué haces? No sé, pero así se traía mejor el culito Entonces aproveché ¿Cansado de ser gordo y feo? Uh, a ver Si era solo feo Ah, lo que más me importaba Hola, como usted, ¿no? Como estas te escribí una canción por millón Opa, a ver Ey, esos auriculares son de los más faceros que considero La p*** Vamos, boludo Gente, yo voy a la cosa que se llueva en el AK Dale, vos tranquilo Yo estoy perfecto No, pero yo te ayudo, vamos No, bueno No, no Primero que nada te quiero decir una cosa. Hay dos muchachos en un vehículo BM azul o celeste, no sé qué es, andan con AK robando. Por favor, ¿pueden hacer algo? Usted también está robando un banco. Bueno, bueno, pero yo le comento. Hay dos tipos. Este es un buzo para estar en la casa y fachero, ¿entendés? Es como que es ahí. Es como para, no sé, ¿entendés? Acá yo vi una táctica. Pero es muy jugada y la última vez que la intenté, la perdí. ¿La intento o no la intento? Ya fue. Ahí está. Ahí estás. Ahí estás ahí. Ahí está. Te encontré, puto. Ey, Franco es igual a SEO. Es igual a SEO, Franco. Esto soluciona las piñas, boludo. Vení feto que te... Mentira. ¡No! ¡Cállate, chile! ¡No! ¡Piles Gaspi! ¡Gaspi, un autógrafo! ¡Pará! ¡La concha de tu madre quería atropellar! ¡Estoy con la de la fila! No, mirá la ganancia que tengo... ¡Noooooooooooo! ¡¿Qué?! Amigo, seco... ¿Te acuerdas de esta laburada? Esto fue muy nuts Amigo, chequealo como... ¡No! Me faltaron tres slots para completar todo No tuvo sentido ¿Qué? A ver, a ver tu cara Quiero ver tu cara cuando ocurrió ¡No! ¡Qué! ¡Uh! ¿Cómo lo esquivé, amigo? Lo esquivaba... Si este twist llega a 3K de la ex Hago el mismo baile de Coscu Bailando al Bizarrap de Snow Espera, si te conociera Con la M Objeto pe... Con la misma remera Coscu bailando La tengo cuatro veces esta remera Pequeño que es igual que otro grande Pero hecho a pequeña escala Miniatura Mini ¿Por qué lo cambié, amigo? ¡Ey! ¿Suena así? ¿En qué reacción hice eso? ¿Suena así? Es increíble ¡Qué bueno cuando suena así! Che, eh... ¿En qué reacción me pegué así? ¿En el de Romina? Bueno... ¡Pfff! Estudese, vamos a decir Una pelotudez menos Y vamos a hablar un poquito en serio Y vamos a decir Tiago tiene un corte de pelo de mierda Corta la hoja Vamos a dejar la hoja Yo tengo un cuerpo esculpido a mano Vamos a dejar la hoja Vamos a dejar la hoja, loco No hablemos de eso Yo puedo tener un pelo de mierda Pero tengo un cuerpo... Tengo la B acá marcada Tengo un cuerpo esculpido No sé ¿Qué estoy? ¡Pitito! ¿Qué pasa de uva metida para adentro Después de tres inviernos seguidos? No sabés lo que estoy Está rico la pasta de uva Y la bus que tengo no salgo Otras medias Pero el gato Creo que voló dos metros Encima después empezó a caminar el tipo Pero los gatos... ¡No! Pero los gatos caen parados igual Cayó... Pero medio como que cayó parado Como un sobrino y se dio de la cara Por razón te cae el pelo de mierda Te pido disculpas No hay una ¡No! 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 Te pido disculpas ¡No! No, pero esperá Esperá, ¿cómo pones? No, 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 no No, no, no No, no, no Dani, lo fuiste la pasta ¿Vos la llevás siendo la matada, boludo? No Voy a ir a la oficina de Juri Lleveme, la cosa ¿Es tu madre? Lleveme, viejo Caigo con todos los pibes Con toda la crema Lleva a la puta Me llevo al helante o la pudo acá nomás Lo que hago a pibrazo el cune esta en agro europa pero el hermano yo se donde vive voy y lo recabo a trompada el mauri llévame a ilandia la solo de negocio y un lugar de abratón jun hoy es un desastre abrime el oficio el oficio a mi acostumbrado a eso a dónde es muchacho 321 ok tenemos que ver lo de franco gómez y lo de alemanes y lo de alemán pero me estoy remeando gente y el chabón me esperó 40 minutos imagínate pero cuando voy llego y había tipo 10 policía más ponele en la casillita de donde estaban esperando y venían de a uno vino uno y me dice no me dice que qué haces acá boludo no sé qué jajaja viene ahí me saluda todo y yo le digo no no sabés alta mala suerte me pararon acá tu compañero me dice no que boludo no sé qué que hay otro policía no el hit si boludo el hit me sobran dos policías viene otro policía nada joda empiezan a conocer todos los policías viene uno y agarra eh gato pará 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 aparece uno y esta es la anécdota el coso de la anécdota viene uno y me dice no olita eh compré callada amigo el policía gato amigo el policía viene y me dice eh compré callada que hijo de puta el rusher no sé qué y bueno minero ya te dejamos descansar unos días y qué te parece si me das un préstamo de 800 dólares para yo necesito un consejero son son si vas a venir a no trolearme está bien pero yo necesito consejos yo no te troleo yo no te troleo Martu lo único que te voy a decir es que si volviendo no te gusta podés chequear Martu me dijo manicero escuchame voy a ir con la pijarra al palo ahí vamos ahí vamos ahí vamos voy a ir con la vija que es una bandeja nueva de allá que usan los judíos con la vija al palo tipo al palo llena de comida no eso quiso decir él lindo arreglo le metió yo hago música hace cuatro años y he hecho no sé de 50 millones de vídeos y todo mi vida de una cara de tímido que miro para abajo y no puedo mirar a la cámara de respeto falta croto el amor que es croto el amor que es croto el amor que me dice chile no es este? me hablan en arameo boludo 25 en años nos ponemos a jugar la pelota acá en vivo pum 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 pero que bajen de la limusina y lo filmamos eh el que gana se lleva el champán dale 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 cruz dale cruz ja 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 ¿Por qué tengo lentes? ¿Este? Buenas tardes, disculpe, aquí no puede entrar armado ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no entiendo, yo no estoy armado ¿No? ¿Y entonces qué son esos ojos que me matan? Buenas tardes Voy a hostear, amigo Voy a hostear, amigo Yo sería el oso El oso quería la mía O sea, yo estaría queriendo Tu flujo va a llenar, por ejemplo ¿Y está bien? Si vos decís, la osa quiere la miel ¿Estarías queriendo? Leche Esto te iba a preguntar, intro, puntaje Objetivo, tenés que ser Modo pachano acá ¿Sabés el potencial que tiene Rucha? Modo pachano, o sea que sos re puta ¿Dónde te vas? Ay, es re tierno Ay, es re tierno Ahí está Ahí está ¡Ah, la puta de tu madre! No, pobre loro, amigo Amigo, salió volando el loro ¡Ah, hijo de puta! ¡Andá para allá! ¡Ah, la puta de tu madre! Espera ¡Ah, la puta de tu madre! ¡Ah, hijo de puta! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡No importa! ¡No importa! ¡Tenemos la vida! ¡No! ¡Banana! 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 ¡Cállate la boca! Te voy a buscar, dale, voy de palomita, loco, ¿eh? Escuchá, mi amor, ¿para cuándo...? ¿Qué? 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 ¡Es mi mujer! ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Me estás jodiendo, pib! ¡No, amigo! ¡Oh, no! ¡Me la conté! ¡No me lo dijo! ¡Ey! ¡No me lo dijo! Te juro que no me lo dijo. ¿Pero cómo te voy a decir si no preguntaste nada? Esto debe ser fácil. Soy ágil porque cuando entro a mi, mami, tú te pones encima de todo. Del mundo se acaba y te robo. ¡No! ¡Mami, tú qué...? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Estaba en la cama sube todos los toques. Encima de todo, mi mamá,��it... Soy ágil porque cuando entro a mi, mami, tú te pones encima de todo. Del mundo se acaba y te robo. Mami tú quitas en la cama, sube todos los tonos Si quieres en la noche tú me buscas Si quieres en la noche tú renuncias A ese popo, a veces somos como pucas Mami pero no me digas la tutuca Te como como tutuca dentro de un paquete Sé que tienes 21, antes tenías 17 Nos conocimos en el parque Esa noche hiciste un pete ¡Brazo! ¡Gracias!